Ya se llevó a cabo un programa piloto en la delegación del Distrito Federal, donde se obtuvo un excelente resultado del 100% de abastecimiento a las medicinas de nuestros derechos habientes. Esperamos que esta prueba empiece a implementarse, ya no como prueba, sino como un desarrollo, un proceso normal en nuestra delegación para garantizar el abasto a nuestros derechos habientes, que es una de las prioridades, una de las preocupaciones mayores de nuestro director general y por supuesto de todos nosotros. Quizá en un momento malo lleguemos al 96, al 97%, es un momento malo. Un paréntesis sería totalmente incierto, se nos estaría muriendo la gente. No, no, yo creo que un momento malo es el 96, 97% de abasto. Pretendemos que sea el 100% y esta es una indicación nacional. Creo que en este año llevábamos unas 6 denuncias por negligencia médica, que es verdaderamente muy bajo, pensando que nosotros atendemos al 65, al 66% de la población de Campesio. ¿Se atendieron esas 6 denuncias? Sí, forzosamente por ley habrá que despacharlas, hay que atenderlas y sujetarnos al resultado de la investigación.